Hola como están gente de youtube, bienvenido yo soy Victor y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez les traigo buenas noticias sobre el doblaje latino de la película de Dragon Ball Super Broly ya saben esta que se estrenará en Japón en Diciembre y el 24 de Enero en Latinoamérica pues bueno, el actor de doblaje Ricardo Bruce que actualmente no estaba participando en el doblaje ha confirmado su participación en la película que se estrenará actualmente en los cines pues anteriormente habían oído un mensaje en su página de Facebook en el cual él afirmaba no participar debido a que no lo habían llamado para ninguna de las series como Dragon Ball Z Takai y mucho menos Dragon Ball Super, que es lo que pasa, que el poder de los fans ha hecho efecto ya que a través de la llamada de los fans hacia Toy Animation de atención para que pusieran a Ricardo Bruce como la voz de Broly oficial parece que ellos respondieron para que este mismo pues fuera llamado y aún así hiciera el papel de Broly que es lo que pasa, Ricardo Bruce en el mensaje actualmente puso que lo siguiente y ya se los voy a leer el mensaje dice lo siguiente hola, les tengo buenas noticias gracias a ustedes me llamaron para hacer a Broly mañana grabo el trailer tengo problemas, hice a Cell, a Mr. Satan, etc pero la voz de Broly creo que es más natural ya busqué en internet las escenas con él pero son escenas de pelea y casi no habla alguien podría ayudarme con unas escenas donde él hable por lo menos 3 oraciones para poder hacer mañana un buen trabajo de antemano les agradezco bueno como pueden ver eso fueron las palabras de Ricardo Bruce en su página de Facebook actualmente y que opinan ustedes acerca de todo esto como ven si hoy está grabando un trailer para la película de Dragon Ball Super Broly la verdad si vamos a tener este propio trailer y posiblemente se estrene en el canal de Fox y ya saben que ese canal estrenó los dos trailers de las dos películas anteriores la batalla de los dios y la resurrección de Freezer y posiblemente la de Dragon Ball Super Broly así que bueno gente que opinan ustedes apenas esta noticia tan felices ahora de que Ricardo Bruce vaya a ser la voz de Broly nuevamente en la película actual la verdad estoy muy emocionado esto salió hace un par de horas hace un par de horas salió la noticia opinas algo de todo esto déjalo abajo en los comentarios recuerda que si video te gustó dale like por esta increíble noticia la verdad estoy muy emocionado y bueno suscríbanse si no estás suscrito y activa la campanita para que no te pierdas ningún video relacionado con el mundo de Dragon Ball nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye los quiero 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 los quiero